Unidad didáctica 1. Conocimiento fundamental del motor. En esta unidad didáctica, usted podrá reconocer un motor de combustión con base en los sistemas que componen el motor, haciendo énfasis en los motores de combustión interna, y revisar definiciones teóricas fundamentales que son importantes en su formación como tecnólogo en operación integral de transporte. Los motores de combustión transforman en movimiento la energía liberada de un combustible, a través del proceso de combustión. Si el proceso de combustión se realiza fuera de la máquina, se define como motor de combustión externa, como por ejemplo la máquina de vapor, donde primero se calienta el agua y posteriormente el vapor realiza un trabajo. Por el contrario, si el proceso de combustión se da dentro de la misma máquina, se denomina motor de combustión interna, como por ejemplo los motores de los automóviles. Cuando el motor de combustión interna transmite la potencia mediante la transformación de un movimiento alternativo en rotativo, a través de un mecanismo biela-manivela, se denomina motor de combustión interna alternativo. Cuando no se utiliza el mecanismo biela-manivela y el movimiento se transmite directamente, se conoce como motores de combustión interna rotativos. En esta categoría se tiene la turbina de gas y el motor wanker. Los motores de combustión interna utilizan los ciclos auto y diésel. El ciclo auto es el ciclo ideal para los motores térmicos de encendido provocado, encendido por chispa. Llamado también cuatro tiempos, porque el émbolo ejecuta cuatro tiempos completos, dos ciclos mecánicos dentro del cilindro y el cigüeñal completa dos revoluciones por cada ciclo termodinámico. El ciclo diésel es el ciclo ideal para el funcionamiento de los motores de encendido por compresión. El motor de encendido provocado, conocido también como motor diésel, comprime el aire hasta una temperatura superior a la temperatura de autoignición del combustible. La combustión tiene inicio cuando el combustible entra en contacto con el aire caliente. En Colombia, el sistema de transporte para carga y pasajeros se lleva a cabo en modo terrestre, que tiene como parte principal el motor de combustión interna. Para los futuros tecnólogos en operación integral de transporte, es indispensable la identificación de sus partes principales y componentes, así como la diferencia entre los ciclos auto y diésel. E identificar sus sistemas principales, como el sistema de refrigeración, el sistema de lubricación, el sistema de suministro, combustible y sistema de encendido. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a reconocer el motor de combustión interna con base en los sistemas que componen el motor. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar los componentes básicos de un motor de combustión. Reconocer los sistemas que hacen parte de un motor de combustión. Diferenciar los tipos de motores de combustión según características de encendido y componentes. Realizar análisis comparativo entre los motores de encendido provocado y encendido por compresión. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza-aprendizaje, evaluación, AE-AE específicas. La primera de ellas se denomina Identificando motores de combustión. Analizando el funcionamiento de un motor, en cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza-aprendizaje-evaluación, AE-AE, denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza-aprendizaje-evaluación, AE-AE, denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje TIA, formativas y sumativas. ¡Gracias!